Muy buenas a todos, estamos en un nuevo video en Minecraft Hace tiempo que me subí a Minecraft Y bueno, he echado... Iba a echar un... Escapo de la bestia y me ha tocado ser la bestia La primera vez que me toca ser la bestia En el servidor de Olympocraft Desde que me cogí Minecraft Y este dragón, ¿qué le pasa? No sé, este mapa nunca he jugado, la verdad Tengo ni idea de dónde tengo que ir ¿Por aquí? Ah, vale Vale, un laberinto Vamos a ver Ahora es cuando me lo saco a la primera Y en serio, que no he jugado nunca este mapa O sea... Mira, lo es la primera Grande No, tío Sal Joder Creo que soy la bestia, vamos Si, soy la bestia Tengo armas A ver Primer muerto... Pa' arriba Me parece que ahora se hace el parkour Antes no sé, no tenía ni la menor idea Y la verdad Y la verdad es que nos queda práctica ni nada Pero, no sé, mira Suerte, digamos No se puede tener que subir aquí Vale ¿Dónde están los demás? O sea, es que no los veo No No Puta Ah, qué mala suerte, tío Qué puta mala suerte, de verdad Pues he pillado Pues he pillado Pues vaya Vamos, vamos a meternos en otro A ver No hay ninguno así Que esté empezando No hay ninguno así Con el alto, ¿no? A ver, no sé por qué el sonido no... Bueno Vamos, ahora tengo que escapar A ver Porque le ha tocado otro, hombre Mira, este es el hombre el que ha matado Lo único que he conseguido matar A lo que jamina este Vale, empieza ya Hijo puta Se me ha puesto delante ¿Qué me está jomentando, tío? Buah Aquí me he quedado No ¿En serio? Y es siempre que iba con la armadura Supongo que será Premium de estos No puede ser Joder O sea, la skin porque Tan rápido han llegado ahí No puede ser 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 ¡Los los mapas realmente, o sea jugué en algún servidor así cuando no tenía el premium aún pero no recuerdo los mapas no, me acuerdo de alguno que otro de Isla me parece que se llamaba pero poco más y estoy y estas chicas solas ah, están aquí tengo que conocer otra persona vale, ya se ha unido y restos la bestia vamos a ver vamos para allá un huevo coño, ha aumentado el Pokémon aquí diréis, si, eres malísimo no te vas a la primera en serio o sea, el Parkour no es lo mío de verdad soy lo más manco que pueda haber en el Parkour no sé por qué hay dragones por aquí tirado bueno, ya me acuerdo de este mapa vale aunque si te caes te hay que dar toda la vuelta espero no caerme vaya bestia ha salido y no corre el pavo este ahora vamos a ver bueno, esto lo odio aquí rebotas si no habéis jugado nunca a Limpo Craft bueno, algún server de Minecraft de escapar a la bestia opa hay una parte que rebotas yo digamos que no veis o sea, no es que rebotes que saltas más y yo nunca lo consigo me parece que no ha llegado nunca al otro lado ya está la bestia ahí no, no, déjame ahí joder qué manera de pillar ahí está que viene pues na, se ha muerto vamos a echar la última no ha entrado nadie en serio de verdad ah, si la barra de arriba se está llenando habrá entrado gente supongo no elegí nunca ninguna skin de la bestia a ver ah, me voy a acabar con el que tengo que es el de Ghost del Warfare 2 y el 1 vale, me han echado para atrás puta madre me han echado solo a mí o sea tómate los huevos no hay ninguna más ¿dónde se ha metido todos? están separados vale, o sea si me meto en una no, me voy a empezar joder, eso estoy yo estoy yo solo en este lobby o sea no, me voy a empezar no, me voy a empezar en salida a ver tres arriba parecidos por uno ¿cuál tipo es este? estoy con este hombre solo parece ser ahora en segundo más otro más otro y ya estamos todos no me parece a ver dos o vaya me parece que no se quiere meter nadie así que bueno voy a cortar aquí el vídeo si os ha gustado el like voy a hacer más sobre Impocraft con más gente voy a buscar gente porque ahora mismo no podían echárselo entonces no no han podido ser con más gente y lo tengo que hacer yo solo tenéis Skype y esas cosas bueno si os ha gustado el like nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra chau